¡Hola a todos! Aquí Kasselar habla, bienvenidos una vez más a The Binding of Physers Devil Plus Estamos una vez más con mods, esta vez se trata del personaje de Samael, este que estáis viendo aquí a la izquierda Bueno, a la izquierda, en verdad, aquí He estado probándole 3 minutos 23, como bien estáis viendo en la pantalla Solamente puedo probarlo, a ver si funcionaba o no Y... se parece mucho a Forgotten, ¿vale? Pierde un poquito la gracia Este salió hace ya bastante tiempo Y... bien, vale Vale, aquí ahora mismo voy a hacer R Para que veáis, joder, este tampoco, ¿vale? Que no tenga... ¡Ay! Estáis viendo que aquí nos dice nuestro compañero Take this to use right mode as active item ¿Vale? Pues lo cogemos y tenemos un activo Que lo vamos a poder ir recargando con nuestras muertes, ¿vale? Según vayamos, bueno, con nuestras muertes, con las muertes de los enemigos, mejor dicho Y... poquita cosa más Tiene ataque a melee, ¿vale? Por eso he dicho que se parece mucho a Forgotten Y luego si lo dejamos presionado Lanza esta... la guadaña, ¿vale? No viene de vuelta, solamente es de ida Por eso ahora mismo con Forgotten, pues este personaje pierde un poquito la gracia La única diferencia es que vamos a poder conseguir corazones rojos con este personaje Y bueno, de estadísticas tiene 0.85 de velocidad De movimiento 23 de rango Que en verdad, pues, el rango... escúchame El rango supongo que será para lanzar la guadaña Supongo 10 de velocidad Del disparo 1 de velocidad de ataque 4.5 de daño Normalito, ¿vale? Tampoco vamos a tirar flores Estáis viendo que según vamos matando a los enemigos La barrita del activo se va llenando Eso es... Eh... algo... no sé Lo propio de Samael, ¿vale? Lo único así que tiene... Vámonos La verdad es que... El activo... No lo he entendido muy bien ¿Qué hace? Si me suben más el daño ¿O qué hace? She loves you Vale Bueno Me va a hacer el camino más a mí, ¿no? Tampoco es que haga mucho daño en lanzar la guadaña Joder, te va Lo que se hace daño un montonazo es el ataque este Vale Ok Tengo una bomba ¿A dónde lo utilizamos? Eh... no vamos a poder recoger con la guadaña objetos que estén fuera de nuestro alcance Como hacíamos con... Con este Como hacíamos con Forgotten Pero, oye ¡Eh! Podría estar en la secreta No Vale No Obtenemos Una bombita Eso por ahí Atacamos a través de las... Eh... De las piedras Pero no vamos a poder coger cosas a través de las piedras Es... Es lo malo ¿Vale? Es lo diferente Aquí tenemos otra... Otra roca marcada Otra llave Venga pues Tengo llave dorada Anda, ni me había dado cuenta Ok Anda, es doble el piso Venga pues Eh... La verdad es que de... De sinergias no he probado así muchas Con él Ostras Hace bastante daño, eh Parece que no Pero hace bastante daño ahora Toma pues Vamos a ver Unas cuantas sinergias De... Del dólar este que hemos cogido Ahora voy a utilizar el activo Voy a utilizar el activo Eh... Con el boss Pero... No creo Ya ves Eh... No creo que... Mira esto lo desbloqueamos En el boss anterior Justamente No sé por qué Pero con... Con mods Desbloqueo cosas No me preguntes Cómo Ni por qué Pero desbloqueo cosas O sea Supuestamente con los mods No se puede desbloquear cosas No puedo golpear Bombas Como acabáis de ver Chorrazo ahí ¿Te puedo golpear? Difícilmente ¡Bah! Ahora sí Ahí está ¡Oh! Qué pena tío ¿Veis? Eso es lo que decía No puedo cogerlo No puedo cogerlo Lo malo Si hubiéramos sido Con Forgotten Pues lo hubiéramos cogido Y ya Bueno, no es difícil Hago bastante daño Un poquito Bueno, voy a tirarme esto Que me da velocidad de ataque Duró a poquito La verdad Duró a poquito Pero bueno Jolín Me puede haber tocado alguna Alguna ¿Cómo se dice esto? Alguna Jolín De 5 Tenga ya tío De verdad Toma Y no le doy Fantástico Estoy solamente uno de vida ¿Eh? Voy a coger vida roja Pero No creo que vaya a hacer Ningún pacto Porque no está la cosa Como para hacer pactos No está la cosa Para hacer muchos pactos Bueno Nos vamos Venga va Si nos vamos La verdad es que Ahora que ha salido Forgotten Eh Samael Ha perdido mucho La gracia Bastante La gracia Esto no hace mucho daño Pero bueno Mejor pegar cuerpo A cuerpo Ahí está Me podéis tocar Alguna cosita Buena ¿No? Yo que sé Incluso vida No me importaría Que me tocase vida Que suerte Tío De verdad Vale Aquí está la secreta Judo Lo que Lo que Duran tío La secreta puede estar Arriba o abajo Opto por arriba Ja No Opto por abajo Vale Esto es una tienda Asegurada Siempre y cuando No esté nuestro amigo Grid Vale Pues vamos para abajo Si queréis que vayamos por abajo Vamos por abajo ¿Quién viene? Empujamos Empujamos también Cuando Cuando golpeamos Empujamos Ok Una bomba De verdad Tío Ahí entramos Me la juego No me la juego Así también Anda Si vuelve Si vuelve ¿Por qué? No sé Pensaba que no volvía Oye Vale Esto Lo vamos a coger Si o si Y El corazón También Porque no vamos Muy bien de vida Así es que vamos A cogerlo también Y a seguir Toma En la bocota Aguantan Aguantan Los bichos Más rango Que en verdad Ya ves tú ¿Para qué quiero yo el rango? Pues nada Rango tienes ahí A ver compañero Te voy a matar así O sea Espero que tengas poca vida Ok Porque te iba a matar así Fantástico Vamos Maravilloso Al lío Le pongo el activo Y si me da tiempo A matarlo Antes de que me dé Que va a ser Que no Bombsar ¿Qué? Bueno Bueno La voy a llevar esto El cuchillo El cuchillo Tío Me hará sinergia No creo que me haga sinergia Anda mira Cuando rompo Cuando rompo Cacas y cosas de esas También me sube El activo No vamos Nos vamos Y ya Espero encontrar un poquito de vida Porque la verdad Un personaje Yendo a cuerpo A cuerpo Un personaje Yendo a cuerpo A cuerpo Con poca vida Pues compañero Como podrás comprender No es muy viable Buena Ahora Lo que mete el tío este Tampoco es normal Glovers No El daño que hace Tampoco es muy normal Pero vale Toma La bocota Prácticamente A muchos enemigos Con un toque Los mato No me deis nada No me deis nada Porque no lo necesito Que suerte Por favor Vale La secreta Va a estar aquí Porque si ha sonado Es porque ¡Eh! Casi me lo como Se me había olvidado ya Todo lo que sea Matar cacas Me van a dar Moscas Que hasta el pie de mamá Va a estar muy bien ¡Guau! Esa es la buena Y esa es la buena Vale ¡Ostras! Son Son dóciles ¿Sabes? Ahí no voy a entrar De momento En la tienda Pues poco me importa De normal que empujo un poco De lo malo malo Empujo un poco Porque si no ¡Fua! No me dan nada Absolutamente nada Tío ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No Tengo tres llaves Y de momento Va la cosa bien ¿Veis? Esto no lo puedo coger Por mucho que pegue No lo voy a poder coger ¡Guau! ¡Chaval muerte! Por ahí Vale Perfect Perfect De momento Bien Hombre Pues me gustaría Bastante cogerlo Por lo menos Estas dos Y podemos ir a la tienda De hecho No quería quitarme vida Porque no es que esté Para tirar cohetes Con la vida Pero Eso sí lo podía hacer Que no dé Esa es la buena Digo que no dé A A la máquina Hay un momento En el que disparaba Súper deprisa Ahora mismo tengo 10 Jodo Chaval Tira eso Madre mía Hay que salgo De aquí vivo No me lo creo Oh shit Vale Ahí no me da Creo El boss está aquí Y ya hemos hecho La mayoría del mapa Es que Pues nada Pues me tiro esto Ya ves Chaval Pues como reviento Ha durado poco Pero como revienta Samael Hace muchísimo daño Tío Buena No sabía Tío Que me iba a dar Sabía que me iba a dar Lo he hecho Y venga Que pena Bueno De aquí nos vamos a llevar Un corazón Eso Por ahí ¿Es el rojo? Si Y esto A ver Me lo puedo cambiar Me lo puedo cambiar Pero claro Shift ¿Qué pasa si hago shift? Nada Pasa nada Yo voy a gastarme esto Pero no pasa nada Si me cojo shift O sea Nos lo vamos a llevar Porque Es Las Sinergia Más importante De Samael Que en verdad Eso de Sinergia Importante No lo sé No lo veo yo tan Otro XL Vámonos No lo veo yo tan importante Este activo Como Lo convierte todo No quiero Wow Cuerpo a cuerpo Con enemigos Que explotan No lo tengo yo muy claro Pero vale No tiene nada El gatético Que estaba por ahí Haciendo el Spiderman A ver Ostras Que están cambiados Tío Están cambiados Ahora también No Esa es la buena No me deis nada No me deis nada Por si acaso Os va a pasar algo Ole Uh Cerquita ha pasado eso Tuku 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 Ni me la voy a jugar Paso No tengo la vida Como para Tirar cohetes Corre Cuts Vale A ver Ojalá me tocase Alguna sinergia guapa Se hemos dicho que no Vale La disparo bastante Bueno Pego bastante deprisa Es que el disparar ahora Te cambia la forma de pensar Golpeo Perdón Golpeo bastante deprisa Buena Wow Vale Me queda uno De estos chungos A ver que venga Un poco más para acá Vale Perfecto Perfecto Aquí tenemos ahora Una habitación secreta Que supongo que estará O aquí Perfecto O estaba ahí O estaba ahí O estaba a la otra izquierda Eh Bien Pues nada Bombicho eh Creo que debería Entrar ahí Creo Vámonos Vámonos Marite Venga Sabía que me iba a golpear De verdad De verdad que sabía Que me iba a golpear A ver Así con orden Ostras Tío medio corazón Vamos a por un medio corazón Está a la otra punta Está a la otra punta Pero es que Espío medio corazón Tío Digamos que los personajes Cuerpo a cuerpo No es que me gusten mucho Pero bueno Forgotten por ejemplo Es diferente Con Forgotten Si Con Forgotten No sé por qué Desde el principio Me entró por el ojo Y no por ser un personaje Nuevo Con Con el Con la expansión Pero Me entró por el ojo Vamos a ir por aquí Oh gracias Venga ya está mal ¿No te golpea o qué? Buena Buena Kat A lo mejor te matan Y todo Me he tirado de empres Por si acaso Vamos a intentarlo otra vez Vamos a ir un poquito rápido A ver si me tocan cosas mejores Porque Jesus ¿Sabes? Las cositas que me han tocado ¿Qué quieres que os diga? ¿R? ¿R hasta que me salga Con una cosa guay? Tu 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 No tío No por favor Algo guay Aunque sea vida arriba Me da lo mismo Aunque sea vida No puede ser verdad esto Dime que no es verdad ¿Qué hace esto tío? Si pego aquí ¿Qué hace exactamente? No A ver Ánimo Samael amigo Ánimo Yo sé que tú puedes Ya con la que vayamos Si me matan Pues mala suerte Y Y un saludo Y hasta luego Venga ya ¿Puedo tener un poquito de suerte Con Samael? Por favor Isaac Un poquito Vale Tampoco te pido No te pido el cielo Pero un poquito de suerte Sí Sé que la próxima Es la buena Con la próxima Me la quedo ya Sea lo que sea Madre mía No sé Si lo que acabo de decir Va a ser bueno Venga porfa Una del tesoro aquí En la primera No es tan difícil Todo random A la siguiente La cojo Ya está Sea la que sea Vámonos Buena Kat No te has cogido el activo En verdad Este activo No sé Si no me lo llevo Creo que no pasa Absolutamente nada Porque se va rellenando Otra Otra barrita Que La verdad es que Sería interesante Saber cuál es Qué hace esa barra Oh sí Vale Ahora ¿Hera? No pasa nada Cuerpitos del deseo No Please Es lo que os digo Lo malo de pegarse Cuerpo a cuerpo Es que te arriesgas Te acercas demasiado Madre del amor hermoso Bueno Si me persiguen Si me persiguen Bueno Los puedo ralentizar Que está muy bien No, en verdad no Se da una basura de objeto Y con este ¿Y con este qué hago Compañero? O sea Dime ¿Qué hago con ese? Eh Vámonos Pin Compañero Hostia Te he golpeado dos veces Tío Pero vamos Te he quitado media vida Te he golpeado dos veces Velocidad Bien 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 Me está saliendo una run Una run Mágica Espectacular Maravillosa Toma En toda la bocota No te lo esperabas Bomba por bomba Más llave Eso está muy bien Chaval Tu 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 Hay que romperla Tío Hay que romperla Como sea Vale Por ahí Y por aquí Para arriba Toma Gracias Gracias por no darme nada No tengo bombas ¿Bombas? Ya no recuerdo Siquiera Si las Si el fuego daba Bombas Creo que no O si No me acuerdo bien Pero aquí hay una bomba Muy rica Oh Que pena Porque hay otro corazón Supuestamente Un supuesto corazón No me digas Que vas a explotar Ya no sé Las que explotan Y las que no Sé que hay Sé que hay Unas arañas Así pequeñas Que explotan Pero esa Esa no Toma En toda la bocota Y fin Y a ti hay que abrirte Por supuesto Que para algo Tengo las estas gratis Para una precisa Podría Vale Piromani Nada mejor Que un lindo Piromani Hay esto guapo De flama Si te puedo golpear A través de aquí Vale Venga va Me convences Vamos a por el boss ya Buenísimo Si le doy Le estoy dando Lo que pasa que Madre mía Lanzar la guadaña Lanzar la guadaña Es Uff Lanzar la guadaña Otra vez Fuge él Perfecto Nada mejor Vamos súper bien Aquí podría estar La secreta Podría Si Si Podría Estaría bien Voy a probar A ver si Vamos cargado Se vuelve loco Tío Samael Toma En toda la bocota Un toque más Y estoy muerto De verdad De verdad Rango Por supuesto Faltaría más Compañero Faltaría más Rango Bueno Creo que la guadaña Es un poco más grande Ahora Podría ser Podría ser Estoy a medio corazón Así es que lo más probable Es que Pero bueno Creo que para enseñar El personaje Está bien Vida arriba A ver Y si dispara así No No hace nada Bueno chicos Creo que estoy muerto Vale Creo Vale Vale Ahora Ahora Fantástico Fantástico Vamos Tengo un poco más Tengo un poco más ¡Toma! ¿Si le doy? ¿Así? ¡Uh! Miedito Una llave ¿Para qué carajos quiero yo una llave, compañero? ¡Válgame, señor! Aquí una roca marcada ¡Gracias por ese corazón de roca marcada! Ahí no me da, ¿no? No Me voy a quitar poco Me voy a quitar por si acaso ¡Gracias! Corazón de melón Corazón de melón Ahora sí ¡Jesus! Lo que cuesta aquí conseguir un corazón, chaval ¡Fua! Vale Estoy sufriendo, eh Creo que con... Con melis Creo que había también desafíos Con el... Con el personaje También había desafíos propios de ella Creo No estoy muy seguro La habitación amarilla Podría darme vida arriba, tío Vida roja Es verdad, tengo piromania ¡Madre mía! Vida arriba Busco vida arriba Cuenta la leyenda que la vida arriba existía, eh Os lo juro Existía Te lo juro que la vida arriba existía Ahora ya no lo sé Pero la vida arriba antes existía Pues nada Eso ahí Buenísimo Solamente para perder Para perder corazones Si me quedo ahí Solamente para perder corazones Salga buena Menos mal que soy Raudo y veloz Vida arriba Paciencia No, paciencia Paciencia ¿Qué hago contigo? ¡Madre mía! Lo que tengo que esperar para lanzarte Pero bien Vale Bueno Está bien, está bien Está... Está bien A ver Me podrían haber tocado cosas peores Voy a cargarte ¡Pfff! ¡Uh! Bueno Oye Una bomba por Por un corazón negro Ni tan mal Oye, pues ni tan mal, eh La verdad No, ni tan mal Ni tan mal Vamos bien así Lo malo es que tengo dos corazones solo Y tengo poquito daño Voy con muy poquito daño Con muy, muy, muy poquito daño Rango, ¿de verdad? Se me hace más grande el arma, eh Con el rango Ni siquiera me tiro al activo Es que no lo sé, en verdad Disparo más deprisa y ya está Con el activo Buena Si tuviera vida arriba Eh Si tuviera vida arriba Eso para mí Y esto también Y de momento me da un poquito igual Bueno Ni tan mal, eh Haber conseguido esa tecnología ¡Nieh! ¡Police! ¡Masaca botones, chaval! ¡Masaca botones! Tenéis vida arriba ¿Me dais? Vale 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 ¡Joder! ¡Masaca botones! Vida arriba Casi, casi, oye Lo mismo Lo mismito Qué cruz, tío, de verdad Qué cruz Tengo una suerte Tengo una suerte Que es que soy la envidia La envidia del barrio Ostras, por ahora sí que me he perdido Ahora me he perdido un poquito ¿Estará hacia el norte? ¿Por abajo? Creo que no Creo que por abajo no estaba, ¿no? Puede ser Por aquí seguro que no Podría darme un corazón azul, pero ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Por aquí? Puede ser ¿Cómo has rebotado tanto en la pared? Me pregunto ¿Y cómo estoy jugando tan mal? Me pregunto yo también No sé ni cómo lo ha explotado eso Pero vale Baterías Baterías que siempre están muy bien No entiendo, pero Pero bueno Llave por llave Por alguna razón Por alguna razón Difaro lágrimas a veces Cuando golpeo Saco lágrimas No lo sé Está muy bien Yo no digo que no Ojo Yo estoy a favor de las lágrimas Pero por alguna razón Cuando golpeo Salpican lágrimas Llámalo X Pues por aquí no es, tío Estoy perdidito, perdidito, perdidito Toma Vale Además creo que me ha dado un campeón, tío Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Si os ha gustado este mod de Samael Aunque bueno Ya con Forgotten Ha perdido un poquito la gracia Pues darle a like Y si no queréis perder más mods De The Winding of Ice Activity Plus Suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!